...internacional, donde tiene nada más y nada menos que su presentación este 16 de febrero en el concierto de Ray Kwan y Gatswake, que es para la gente que viene representando una clave, así que vamos a recibir en esta ocasión, en la zona R, a la comisión. Ahí está. Y lo envidioso quillao. Sao de tumbao, con mujeres día y noche, tengo tomangao. Sao de tumbao, sigo sofocando el bloque, y lo envidioso quillao. Sao de tumbao, con mujeres día y noche, tengo tomangao. Why you so cool? Con los pantalones que intento, controlando, tengo a la menor, el babiando, ando. Con los bolsillos y chao, le doy y luego chao. Tengo los dedos, me dedé con calla, ya está manchao. La niña clonica. Con mi agenda puedo hacer una guía telefónica. Tan aloca, voceándome la tengo afónica. Soy maniática, con los champús se tiró módica. Tranquillao, con el piquete de cocotau. Estudiando loco, por foto, copia de un cao. Moca con los molos, chili con lo mío mancao. No tengo el bloque en asma, maniática. Si se caa. No. G.Y.S. on the beat. Esta es la misión, you did. G.Y.S. on the beat. G.Y.S. on the beat. G.Y.S. on the beat. huevo drive esperando. Si se tiró, no nos va a morir. Volvió a la comisión, evacuando la zona. Habla de doble filo, tira y besa la lona. Revelación del año en esta vuelta reacciona. Salió volumen uno y ara tú el mundo festona. Dale. Ellas quieren guerra con los anormales Te empiezas y revientas solo como talipanes No bendecimos, men, puedes pararlo bien Se municione pa' que vengas reventado el cielo Con un metro pa' que te quille y el role No trate de caer hasta Brasil con los goles Todo el mundo es gangsta, todo el mundo es la mole Así deseas a Dan y le quitan los controles La compre to' se le tachó en estéril Sonido propio pa' nadie es un misterio Lo damos para de acuerdo a su criterio Y tiro y brincan más que yo, lan, haciendo el aire Hey, llegaron los anormales Sin el caño y desombo al malestare Parando sin novitare Se tiran todos bajo el aire Hey, llegaron los anormales Sin el caño y desombo al malestare Parando sin novitare Se tiran todos bajo el aire No voy, tira tu pelo, cuida No perdí, te descargas Tranquilo, wey, que te llevo pa' lo ate Esto sí cae el doble once, vamos esperando lo que es Tienes aire de capo, tienes privada y tienes aceituda Pa' tu topo capicoro, tienes que rapear la luna Hey, cuando tú te dudas, vamos parándole gris Te voy a montar a la cura, con dientes de mi cultura Yo veo en mi lado, a mi copia y a la gotura Manifuerte la postura y vámonos a buscar la cura Tienes que parezco, con los hobby siempre contentos Subo caro, pa' que yo brindan nunca De mi tempo sin maldad, es mejor si somos más Tienes que parezco, tienes que irnos a buscar la cura Tienes que irnos a buscar la cura, te llevo pa' lo ate Tienes que irnos a buscar la cura, con dientes de mi cultura Tienes que irnos a buscar la cura, con dientes de mi cultura Y que se presenten cada uno para todo el público Bueno, antes que todo, T.Y.S., el dúo T.Y.S. Alex B Neto Sorpresa, Rev, Bonito Y no pudieron venir K.J. y 420 Problemas de Salud Ya ustedes tienen mucho tiempo en la República Dominicana Tenemos aproximadamente como grupo, como siete meses ¿Siete meses como grupo? Pero la comisión se está oyendo desde hace mucho tiempo Antes del grupo tenían el nombre ya, utilizándolo, uno o dos ¿O cómo fue? Antes del grupo era Maldita Solita En realidad todavía son Maldita Solita El nombre de la comisión suele como un click ¿Se llevan bien ustedes con lo correcto? Claro ¿Qué, qué, 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 qué Tienes que estar para el sábado Es que esto que estamos, estamos preparando para esto ¿Qué tienen preparado ustedes? ¿Para qué están preparando para este evento? Bueno, estamos preparando, pide lo que era, sorpresa Tú sabes, pide de sorpresa, le estamos preparando a la gente Tienen muchos muy buenos, muy buenos para el sábado Los números todos ustedes para la gente de que quiere saber más de la comisión Oh, pero lo van a estar claro conmigo, una de tus sorpresas No, pero hay mucha, mucha gente en la isla francesa, en los Estados Unidos, en Jalán Todos los lugares donde nos vemos Yo estoy sacándolo del país ahora mismo ¿Te quieres quedar aquí solamente? Nunca ¿Tú quieres dar una jirita por ahí, no me paro? Yo hago una maletica y preparo una funda de almohada Saludos para Moreno de Baní, señores Uno de los mejores locutores que tiene Baní Con nosotros acompañándonos Y también saludos para Cacheguito Uno de los mejores comediantes que tiene humoristas Que tiene la República Dominicana Comisión, expúsenme el pared Ya Dígame Eh, aquí ya les vi La artita, les vi No Tigo, ya se les vi metiendo mano, no es maná Haciendo música para el género Para los oídos del oyente, no es maná, mi amor Les vi que tienen que estar preparando para el sábado de hoy Bueno, estamos operando un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo que la gente pueda adquirir nuestra música Y tratando de echar para adelante, ven ya tú sabes Ok, y entonces tu nombre El mío de bref Eh, R, E, P, H, Rap, Estilo Poesía, Hip Hop, El Perro de la Comisión Y ya ustedes saben Bueno, entonces inviten ustedes a la gente y denle sus números de contacto Algún MySpace Yeah, yeah, yeah La gente que quiere información sobre la comisión W, MySpace, Slash, La Comisión E igual entonces expresa cualquiera del grupo Y el teléfono es 699-2489 Y los contactos, pero con dos fundas de almohada llené el cuarto Mira, óyeme algo, aprovechando que ustedes son raperos dominicanos Que han visto el crecimiento del lápiz Y que ahora están viendo que se rumora una posible separación Entre la top dólar y el lápiz consciente Y que la top dólar dice que va a afirmar a uno que se supone que es el Como el cerebro del lápiz Cuando están solo escribiendo ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? Bueno, en realidad Nosotros no podemos opinarle algo que no sabemos Ok Lo que sí se rumora es que alguien mal escribió Y yo no sé eso en realidad ¿Cómo ves tú de que el lápiz se pare de la top dólar? Yo creo de que Cada quien tiene que hacer lo que le convenga al final del día Pero sí, tratando de agradecer lo que han hecho por uno Y que los dos lados quieren bien Lo que hace falta ahora mismo en el género es una unión Sí Siempre y cuando todo quede bien Y yo quede un acuerdo Yo lo veo bien Bueno, pues ahí está, señores La comisión estuvo con nosotros Así que vamos a una pausa cuando regresemos Hierro Negro Entertainment con nosotros Además, Zona Libre ¿Qué te gusta más? El reggaetón boricua o el rap dominicano Volumen 2 Yeah It's time to go Then I'ma get shorty head And I'ma let her know Oh, nigga No, nigga ThereAA ast bei